Juntos tenemos mucho que contar. Colombia es pasión. La segunda Feria Internacional de Medio Ambiente, FIMA, llegará a Bogotá del 2 al 5 de junio. Un espacio ideal para mostrar el impacto que tiene nuestro estilo de vida sobre el planeta y reflexionar sobre la huella ecológica. Este evento, que tiene como objetivo exhibir los servicios relacionados con la producción limpia y la observancia del medio ambiente, es un punto de referencia en Latinoamérica de tecnologías formación y promoción del desarrollo sostenible. Aquí vamos a encontrar toda la última tecnología de la que se dispone para mejorar la relación del medio ambiente, tanto de las industrias como de los colombianos comunes y corrientes. Vamos a encontrar aquí también espacios para que todos los colombianos podamos calcular cuál es nuestra huella ecológica. Y vamos a tener la oportunidad también de participar en una agenda académica bastante nutrida. La feria, cuyo tema central es la huella ecológica, se desarrollará en más de 5.000 metros cuadrados en los cinco pabellones verdes del Centro de Negocios y Exposiciones, donde se espera la llegada de 18.000 visitantes. Además, contará con la presencia de 150 expositores nacionales y extranjeros provenientes de Bélgica, Australia, Holanda, República Checa y México. Entonces la gente puede ir al pabellón del Ministerio de Ambiente y en los computadores de manera interactiva puede contestar un cuestionario sencillo donde se le hacen unas preguntas sobre su comportamiento y al final él puede valorar si su comportamiento está dejando una huella positiva o negativa con el planeta y luego podrá firmar dejando su huella, comprometiéndose como ciudadano a cambiar esos hábitos y mejorar la calidad de vida, digamos, del planeta. El objetivo es no solamente que miremos si nuestra huella es chiquita, sino que miremos que esa huella puede ser cero e inclusive puede ser positiva. En el marco de FIMA, Corferias, uno de los organizadores lanzará su estrategia de ferias verdes. De esta manera se calcularán las emisiones de carbono emitidas durante el evento. Estas se mitigarán por medio de acciones de reforestación financiadas mediante la compra de bonos por parte de los expositores y visitantes de la feria. Entonces es una muestra hacia afuera, como Colombia potencia por naturaleza, pero también un tema de sensibilización hacia el ciudadano frente a la responsabilidad que tienen de proteger ese patrimonio natural.